Hola cine fanáticos y marbelitas, bienvenidos a un nuevo análisis Esta vez vamos a analizar fragmento a fragmento, fotograma por fotograma El avance del capítulo 5 de Hawkeye, vamos a empezar He hecho muchos enemigos, dice ahí Hawkeye, vemos ahí a la banda Esta escena, esta escena no la hemos visto aún Es una escena de una batalla, parece ser, de un tiroteo En una escena elegante, algo tiene que ver con Jack Si estamos hablando de elegancia y opulencia en algún restaurante Vamos a seguir Incluido, he hecho muchos enemigos, incluida una viuda negra Recordemos que hasta el momento Hawkeye no sabe que ella es la hermana de Black Widow Quien está buscando venganza porque, alegra de Fontaine Le dijo que él había sido el responsable de la muerte de su hermana Él le está contando, tengo muchos enemigos entre ellos, una Black Widow Aquí estamos en esta escena Venga, analicemos la parte por parte Aquí vemos un fragmento en el que parece que va a haber una batalla en el centro de ¿Esto es Los Ángeles? Esto es Nueva York Va a haber una batalla nuevamente en el centro de Nueva York Creo que este es el edificio Rockefeller, si no estoy mal Vemos aquí a Jon Snow, digo a... A Cassie Esta escena ya la habíamos visto Esta escena de la espada en la que le apuntan a nuestro héroe Ya sabemos que fue Jack, que no pasó a mayores Esta escena también ya la habíamos visto Dicen Hawkeye está en la lista de todo el mundo Esta escena me parece que no la he visto Este punto en el que Maya hace esto Creo que no lo he visto No lo he visto, creo Aquí un tambo que se desplaza Esta escena también ya la habíamos visto Esta escena o este fragmento Es supremamente clave Ella es Yelena Llegando a la casa De nuestra amiga Kate Bishop La casa en la que hubo el incendio Y les digo porque sé exactamente que es esta casa Miremos a partes del segundo capítulo Donde ellos ingresan a la casa Nuevamente vemos la pared azul Con el fragmento blanco Esta puerta gris con esta ventanita pequeña Es allí Allí la vemos Y ella saluda Hola Esta escena, esta parte no la hemos visto Esto no sabría decir exactamente Donde es esta lucha Que está sucediendo Nuevamente es un entorno lujoso Pero pues No sabemos exactamente quién es La mamá Por lo menos De nuestra Kate Bishop No es porque ella es pelinegra Aquí no Bueno esta escena Esta escena ya la hemos visto Ok esto es nuevo Esto es nuevo Esto es nuevo Otra vez Aquí tenemos a nuestra Kate Con su ya traje establecido Aquí hay un traje verde Ah es de los maleantes Ah sí claro Obviamente es de nuestra mafia Dispara una flecha Deberíamos hacer un video Con la cantidad de flechas Que hay en esta La variedad de flechas Que hay en este capítulo Bueno en esta serie más bien Aquí está Con una Algo inflable Nuevamente una lucha Entre Nuestro Nuestros personajes Entre Barton y Yelena Nuevamente en el edificio Rockefeller Hawkeye ya parece tener un traje Dispara una flecha Que se divide en tres Y es electrificada Es una flecha electrificada Nuevamente va a haber una lucha importante En el edificio Rockefeller Bueno Ese es nuestro adelanto Que hay de análisis Déjenme saber todas sus teorías Todo lo que viene Digamos que no Este video también lo hago Para que ustedes mismos Prueben Lance sus teorías Y si algo de pronto Se me fue dentro de este trailer Me puedan decir Aquí en la caja de comentarios Nos vemos en el próximo capítulo Próximo miércoles Capítulo de Hawkeye El resumen aquí Yo sé que ustedes ven El capítulo Vienen aquí a ver el resumen También para ver Algunos detalles Que se pudieron haber perdido Aquí vamos a estar puntualmente Suscríbanse al canal No olviden ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!